Casi a rastras llegué hasta la barra Un pesca le pedí al cantinero una copa y después la botella Al fin lo que sobra es el dinero No te piques si vengo borracho o me quedo tirado en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho tan profunda me está desagrando Te di todos los lujos del mundo, te levé ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise y hoy con otro no me has traicionado Descreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros Te ahogaste en un arroñito que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias al postor que te llegue primero Hoy comprendo como dicen muchos que el dinero no es todo en la vida Tú me diste tu amor por mis querés, como un loco te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregabas el cariño que a mi me vigías Tú despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros Te ahogaste en un arroñito que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias al postor que te llegue primero